Estoy emocionado para en la escuela como en la casa. Estoy emocionada sobre esta película porque creo que la película estará muy buena con el argumento. También estoy emocionada sobre la película porque me gusta el personaje de la chica con la madre enseñar a la escuela misma a de la chica. También estoy emocionada sobre la película porque yo quiero mirar la película con mis amigos.